Benedicto XVI, un Papa valiente. Nos encontramos en la plaza de San Pedro y mirando la plaza Pío XII. Estas plazas fueron llenadas en muchas audiencias y encuentros del Papa Emérito con feligreses de todo el mundo. Hoy muchos lo vienen a saludar. En estos tiempos de panfarrones que navegan en motivadoras y ideologías sin fondo, conocí al Papa Benedicto, una persona sensacional, sin doblez ni engaño. ¿Por qué? Porque escribía lo que pensaba, decía lo que pensaba, sin miedo al que dirán. Perdonaba cuando lo golpeaban y miraba de frente al futuro con fe y realismo. Así lo conocí como embajador ante la Santa Sede y muchas veces en esta columnata de Bernini también lo vimos en el Papa Móvil. Es un Papa que pasará la historia después de sus casi ocho años de cuantificado, como el Papa que escribe esa gran encíclica, Deus Caritas es, Dios es amor, publicada en la Navidad del 2005. En este texto detiene la esencia del cristianismo y de la iglesia, el amor, la caridad sin límite, porque Dios es amor y por amor a cada uno de nosotros quiso morir en la cruz. Esta encíclica, inesperada por su contenido e invitación a todas las personas de buena voluntad, abre horizontes para la caridad, para el perdón. Su pontificado soportó tormentas, largos inviernos, pero también enfrentó con valentía la purificación al interior de la iglesia. No detuvo investigaciones ni sanciones contra clérigos por abusos. También purificó el Banco Vaticano, que se encuentra allá, detrás de esta columnata de Bernini. Pequeños y grandes gestos de sencillez dejó para la historia. Papa Emérito Benedicto XVI. Algunos puntos finales tienen que ver con esa grandeza, la grandeza del Papa Benedicto, quien nos transmite la importancia de la sinceridad, del amor, de la caridad. Y también, lógicamente, esa purificación al interior de la iglesia, como bien la lideró. El Papa Benedicto, el Papa que toma desde su época de obispo ese eslogan, cooperadores de la verdad. Operadores de la verdad, ayudando en el camino de la identidad cristiana, como un punto importante de su pontificado. Y también como el Papa, que tiene el valor de renunciar cuando se da cuenta que sus fuerzas son débiles, pero también tiene, en su momento, el valor de asumir el pontificado en 2005. Esa vida de pontificado, del 2005 al 2013, marcan un hito en la historia. Su renuncia abrió el espacio a que el Papa Francisco se convirtiera en el Papa que tenemos, el Papa actual, que precisamente aquí en la Plaza de San Pedro va a presidir los funerales el próximo jueves. La República. La República.